de que somos en gran parte responsables de lo que está pasando con la cocaína no solamente porque la sembramos porque con ella producimos la pasta porque de ahí sacamos el clorhidrato y porque la vendemos al exterior a través de nuestras costas y a través de nuestras fronteras con los países vecinos no no solamente por eso porque la consumimos yo me pregunto de mar si el consumidor de cocaína tiene conciencia de que está matando a sus semejantes con esa práctica de que la está alimentando y de que esa práctica trae dolor trae sangre trae el destrozo de la unidad nacional y el derecho de la gente a vivir dignamente la cocaína literalmente mata será de eso consciente la gente que la usa yo me lo pregunto de mar evidentemente no doctor fernando y es lamentable que la gente no sea consciente del grave daño que causa al utilizar la cocaína como modo de divertimento no sé para bueno para tantas cosas que la podrán utilizar y es que el tema de la cocaína va creciendo y sobre todo en momentos en que no hay lucha contra el narcotráfico en colombia desde el 7 de agosto no hay lucha contra el narcotráfico en colombia muestra de eso es lo que está ocurriendo en bogotá donde aumentan los hallazgos de cuerpos desmembrados esta mañana se supo de una nueva situación de un nuevo hallazgo sí señor dos personas descuartizadas en bogotá entiendo que una de ellas es una mujer esto es una barbaridad la verdad que pasan los días y más o menos todos los días tenemos dos tres personas desmembradas y tiradas a la basura en bolsas negras y eso es producto de lo que llaman el microtráfico es decir el tráfico que depende de nosotros el tráfico que hace tanta gente insensata que no se da cuenta de que con el uso de la cocaína está matando, está matando le impresionan esos cuerpos descuartizados envueltos en bolsas plásticas le impresionan usted es el autor, usted consumidor de cocaína usted es el autor de esa tragedia si no tuviéramos eso en Colombia no tendríamos microtráfico ni tendríamos ollas ni tendríamos estas muertes ni estas desgracias pero las tenemos porque nos convertimos también en grandes consumidores de cocaína con lo que perdemos toda autoridad moral porque de otra manera podríamos decirle a los países consumidores ustedes con su consumo nos están matando pero ahora hay que decirles ustedes y nosotros nos estamos matando con el uso de la cocaína ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!